Este barco ha sido fiel en cada tempestad, pero hoy parece de papel. Me ha llevado a navegar por aguas que no sé si contigo puedo atravesar. Y se respira diferente este aire que hoy se siente justo cuando estamos frente a frente. Y soltaré las velas y el timón que la luna ve a donde me lleva esta marea. Y soltaré las velas y el timón porque es a tu nombre escrito en la arena y en la marea. Me ha logrado sorprender el viento a tu favor, he perdido de vista la orilla. Me ha pasado a mí también, me he dejado engañar por un agua casi cristalina. Y se respira diferente este aire que hoy se siente justo cuando estamos frente a frente. Y soltaré las velas y el timón que la luna ve a donde me lleva esta marea. Y soltaré las velas y el timón porque es a tu nombre escrito en la arena y en la marea. Y no voy a pelear, y no voy a pelearlo, no, no voy a nadar en otra dirección. No voy a pelearlo, no voy a pelearlo, no voy a pelearlo, no voy a nadar en otra dirección. No voy a pelearlo, no, no voy a pelearlo, no. Porque es a tu nombre escrito en la arena y en la marea. ¡Gracias!